Una vez más, el personal de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje adoptó medidas de seguridad y procedió al desalojo del edificio luego de recibir una amenaza de bomba en ese lugar. Se trató de una broma pesada que movilizó a policías. Hubo una revisión del edificio, tras lo cual se comprobó que no había ningún artefacto explosivo. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje está ubicada en el Boulevard Eduardo Vasconcelos, donde es frecuente este tipo de amenazas. Con información de MBM Televisión. MBM Televisión.